Fue en el Salón Azul del Palacio de Carondelet en donde el Ministro de Trabajo, Andrés Dich, anunció que el Ecuador ha logrado recuperar el empleo tras los devastadores estragos que provocó la pandemia en la economía nacional. Según revela la última encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo realizada por el INEC, en septiembre de este año el desempleo se ubicó en 6,6%, cifra mucho menor al 13,3% que se registró durante junio de este año. Vemos que los indicadores de mercado laboral están transitando hacia una recuperación, pero todavía no alcanzando los niveles prepandemia. Estas cifras que nos presenta hoy día el INEC nos dan esperanza y nos dan confianza en que las decisiones que se han tomado de política pública están en el camino correcto. Sabemos que todavía hay muchísimo por hacer, que hay muchos ecuatorianos en una situación complicada y angustiosa, pero lo que queremos es aprovechar los buenos resultados de ciertas políticas y seguirlas ampliando. Las autoridades atribuyen esta mejora a la reactivación productiva, especialmente en los sectores agrícola, ganadero y de la construcción. Este último incrementó en 13,3% el total de empleos generados en los últimos tres meses. En ese sector se ha multiplicado por siete, desde junio hasta la fecha, el número de contratos formales de trabajo que se han creado. Por lo tanto, la decisión que tomó el COE y la ministra Roma en su momento de arrancar con el plan piloto en la construcción es un buen ejemplo de políticas adecuadas. Las autoridades además sostienen que la ley humanitaria permitió salvar 72 mil empleos y generó 200 mil nuevos contratos. Sin embargo, la preocupación por el empleo sigue latente, sobre todo cuando el 48,6% de las personas que trabajan lo hacen en el sector informal. De allí que sostienen que las políticas deben ir enfocadas en ese camino, que sean cada vez más las plazas formales que se abren en el país. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas. Gracias por ver el video.